El que no tenga nada bonito que hablar sobre las nenas del caserío es mejor que se callen Porque no importa quién o qué digan o cuáles sean los rumores Son las únicas nenas que son altamente preparadas Para correrle la pinta y demostrar que la vida las prepara para hacerlas mejores El alto contenido de experiencias en ellas las hace aumentar el enfoque Tú no te pongas bruto papito, no me la toques Ay, mira, caminando por la presidencia No me la vayas a mirar Es que ella es mía mamá Ella es mi reina, mi princesa, my queen, oh my god La nena de... La nena del caserío La que me gusta a mí, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío Oh, eh, oh, eh, oh La nena del caserío La que me gusta a mí, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío Oh, eh, oh, eh, oh La nena del caserío La nena del caserío La que me gusta a mí, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío Oh, eh, eh, oh, eh, oh La nena del caserío La nena del caserío La nena del caserío La nena del caserío Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh El maravilloso El maravilloso El maravilloso El maravilloso Tú te crees en que esto se ve cao Ella es mi chica del caserío La que se sabe todas las canciones El maravilloso Me dice al oído Que en los remix me guillo Mami, contigo me olvido el corillo Quiere que conmigo se case Va a sacarla del caserío Y hacerle muchos hijos Esa es mi nena la que se va a fuego Esa sí que sí que te va a probar Cuñequita Tú estás bien chula, mami Y si la vi pasada La vi pasada La vi pasada No me controla Esa no va a fallar con los chavitos El posteo Y si es que regular yo por ella va a jodeo Ella es mi chula, chula y mi blanquito Azula y cada vez que ella me besa Hace que ella mamo en cine Nada del caserío No la mire que eso es mío No la mire que eso es mío Y lo más que me gusta de mi chulería en poder Es que de caserío no le gustan los bichos Es una vida como yo Es altista como yo Por lo tanto a ella le gusta todo lo que hago yo Mi nena de caserío Ya vienen incomparables Gaby Music Ay, chino ni, niggas Yorita 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 Yorita